Siento algo que me mueve, un ritmo que me sube bailar Todos tomen su pareja, todos vamos a gustar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Cante, se quede sin brazos todos, vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me sube bailar Todos tomen su pareja, todos vamos a gustar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Cante, se quede sin brazos todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie, se quede sin brazos todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie, se quede sin brazos todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie, se quede sin brazos todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo sin igual Baila, baila esta cumbia, un ritmo sin igual